vamos a ver si él puede si no pues ni modo antes de los oídos caínos así jugamos cabeza, rodilla, mulos y cadera tan bueno que estaba este juego muy gustado, está bien emocionante más en el abierto donde estamos tuya chiquitin tuya a Omar a donde? a quien nos ven? a no, pero tampoco bien chiquitin con la cara se vale chiquitin bien, 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 bien así se juega España así se juega no hombre, miren ni corre bien yo ni hubo grabado con el otro no bien no, no, ahorita no en la sede había una que duró años hasta para jugar fútbol la ocupaban pero nunca se rompió pero no sé qué se hizo y qué pasó con la pelota ay no yo creo que en julio se la trajo no, 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 no porque en el encuentro es el único que puede ver hay un lugar deportivo si acaso a Cajutla, pero ahí no hay lugar de tienda deportivo se ponen rapidito viejo a su plata se ponen rapidito también no, pero ya está en el Dollar City no, no, no mira, pues modelando estaba que hay para lo único que la Carmen había salido buena de verdad y el juego se arruina bien equipo, bien equipo bien Angie, bien Angie bien Katy ay, ay, ay primero juego que veo así como que juego 20 cambio ¿quién se lleva el set? ¿quién se lleva el set? Brasil bien Capi, bien Capi ay, vale, aquí está 20 a cuánto? a 10 un merengue retrativo puro saque mira que ya te quedó lastimada ahora sigue ok, sigue si el equipo de Brasil gana este set automáticamente se lleva la medalla de oro si este equipo gana este set van uno a uno y después de ese empate de set así, ya tenemos un ataque tope no, pero los hombres lo van a reventar vaciando en tal día no, pero hasta el encuentro papá, no, ya no es mirá que hora es no, 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 ya la salida viejo aquí aquí nomás sí aquí va a decir aquí pero ir más lejos no, al encuentro ni nada en la sede ni nada sí, no se puede a la salida a la salida de metalillo nomás vamos chicas actitud 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 son bajeditas pero sí sirven para hoy con solo que sea de vóleybol tiene 10 minutos punto bien ya ven la actitud importante bien bien venga vamos venga venga con una si solo para los hombres falta vamos negra venga 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 rote mucho está sacando los lobos yo sé que hace rato había perdido un punto de lp si sabe si sabe no es tan bruto en esto si sabe si sabe no es tan bruto vaya a decir zóquela zóquela cambio cambio zóquela tiene que esperar cinco turnos para sacar zóquela cambio zóquela porque tienen que rotar de la recatela hay chicle chicle pero si fueran otras bolas chicle de fútbol de fútbol de fútbol bien 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 para afuera para afuera punto de españa pero si henry sentó de gente también rescate de la una sola hables de tuya casey ay 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 tanto que le esperan para fallar y jajajaja jajajaja la pelota venía a caer aquí la mano por otro lado bien capi bien capi rescate la rescate la rescate la podía todavía ponerte la gorra para que no te estorbe el sol me voy a traer un huevo para de gallina tal vez con esa huella mejor rescate lo rescate lo bien capi bien capi primera cosa para lo que sirve la carne primera cosa para lo que sirve la carne rescate lo ay carmen carmen no me digas que estaba en la selección de equipo de tu escuela bien bien que hacía de dónde pues sí pero en selección no ajá como grado contra grado ay no buena carmen buena carmen buena carmen ay no que fácil a los putos carmen que le pegó la jenny y le está hablando de henry buena carmen la habitan jajajaja muy aburrido está volviendo bueno carmen carmen por favor para la mano oh no no me entiendo yo voy a llorar ahhh carmen tiene razón muy aburrido está volviendo jajaja vamos chica no se desanime no se desanime Muy aburrido dijo la norma La tocó Punto para España Punto de España Eso Bien Capi, bien Bien Capi Bien Capi Afuera, va afuera Ay, 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 la pudo rescatar, pero no pudo Muy aburrido Muy aburrido No, pero igual si estuvieran hombres Es que de todos modos, aquí el equipo nadie sabe jugar Aquí saben por lo menos ellas dos Ellas dos Y vos que decís que también había jugado Ay, 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 ay Es que desde que viene el balón cayendo me di vos en la distancia Eso, Wendy Háblense, háblense Háblense, háblense 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 las dos, no solo una ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 12 En el equipo todavía se puede, mucho empate Porque no ha perdido el saque No la ha perdido No la ha perdido Rote, rote Bien Michal, dos puntos Vamos Michal Dos puntos Ya ha perdido el saque La, 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 la Wendy Ay, fuera, fuera Punto para Brasil Un millón Cuatro puntos Más Cuatro puntos Más Háblense Quédate Háblense Háblense